En ESA queremos que sepas cuánta energía consumen tus electrodomésticos. El ingeniero Javier Cabrera, profesional del equipo de atención técnica de clientes, nos resolverá algunas dudas. Ingeniero, hablemos del consumo de energía del ventilador en casa. Dependiendo del tamaño y la potencia del ventilador, así será su consumo. Los ventiladores de piso o ventiladores de mesa consumen menor energía, pero su eficiencia va a ser menor. Regalémosle a los usuarios dos consejos sobre el buen uso de la energía. El primer consejo que les doy para realizar un uso eficiente de la energía en nuestros hogares es reducir el stand-by de los electrodomésticos. ¿En qué consiste esto? Que se encuentran conectados y aunque no lo creamos, el hecho de estar conectados y no estar en uso, tienen un consumo mínimo de energía. Otro consejo importante que les doy es que le hagamos mantenimiento periódico a todos nuestros electrodomésticos. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra línea 018000 971903. También en nuestro chat en línea que encuentras en www.esa.com.co o en la aplicación móvil de ESA que puedes descargar en App Store o Play Store. ¡Gracias!